...tipo 2 podría afectar a la mitad de la población española en los próximos años, hacia el 2050. Es una enfermedad que va a más. Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes y los expertos nos alertan de lo importante que es un diagnóstico precoz para evitar que esas enfermedades puedan llegar finalmente a costarnos la vida. Por eso tenemos ya aquí al doctor Jesús Sánchez Martos. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Me tenía entretenido más o menos porque estaba diciendo, oye, ¿no será que yo tengo diabetes? Cuando estaba bebiendo mucho agua, estaba preocupado. Ah, sí, porque eso es uno de los síntomas. Estar muy cansado, beber agua y mucho al baño, ¿no? Claro, claro, y por eso el Masegosa estaba preocupado y le he dicho, hombre, ¿te has hecho algún análisis de sangre? Y me dice, no, pues, le he dicho, hoy es el día adecuado para que te hagas un análisis sencillito. Además, bajas ahora al servicio médico de empresa y usted, en su empresa, puede hacer lo mismo. Baja usted, oiga, que mire, que he visto un programa que me dicen que la diabetes, te pinchan en un dedito y se ve. Ya está, enseguida. Porque el problema es que mucha gente no lo sabe. Que uno de cada tres, creo que es la cifra, doctor, no sabe que tiene esta enfermedad. Claro, claro, estamos hablando de casi 5 millones de diabéticos. Más de 10% de la población. Sí, sí, sí. Y realmente uno de cada tres no lo saben, pero no lo saben no porque no se lo haya contado nadie, es porque no se pasan por la consulta del médico, no pasan por el centro de salud, no... Rehuyen esos análisis que os hacen a vosotros todos los años, a mí en la universidad. No nos hacemos los análisis porque creemos que estamos bien. Y bueno, pues es que la diabetes, cuando aparecen los síntomas, la cosa ya empieza a ser más complicada. Claro que sí, claro que sí. Hasta el punto de que se empieza a hablar de una epidemia. No. Por la cantidad de la gente. ¿Es de verdad una epidemia esto? Por supuesto, llevamos diciéndolo hace muchísimos años, que es una epidemia y que ahora que está tan de moda eso de la pandemia, que ahora ya todo el mundo eso le asusta más, pues la pandemia de la gripe, ¿os acordáis? Sí, hombre. Pues nada, pues si yo trataría de asustar, que sabéis que no es mi estilo, pues diría pandemia de diabetes. Es decir, la diabetes está en todos los países, en los pobres también. Lo que pasa es que en los pobres, en los países pobres, se mueren porque no tienen insulina. Y entonces esto es lo importante. Hoy día 14 se celebra ese Día Internacional de la Diabetes porque en 1921, 14 de noviembre, se descubrió la insulina. Y gracias a esa insulina hoy podemos tener... ¿Cuánta gente ha salvado la vida? Podemos tener pacientes diabéticos con 97 y con 102 años, como yo he conocido. Claro, Jesús, porque es que hay diferentes tipos de diabetes y hay algunas diabetes que sí que necesitan de esa insulina. Sí, evidentemente. A ver, al final casi todas lo van a necesitar. Tenemos que decir que el 13, 14, 15% de las personas que tienen diabetes tienen una diabetes que se denomina diabetes tipo 1, que es la diabetes que se da más en la infancia y en los jóvenes adultos. Y es la diabetes que el páncreas no funciona bien y entonces necesita insulina de por vida. Todos los días se tiene que pinchar insulina, dos, tres o cuatro veces al día. Pero luego está la otra diabetes que es a la que nos referimos cuando hablamos de pandemia. Estamos hablando, ni más ni menos, que del 85% de las personas con diabetes que tienen una diabetes que se asocia directamente con el sobrepeso y la obesidad. ¿Esta es la diabetes mellitus? Bueno, la diabetes mellitus son las dos. Las dos. Las dos se llaman diabetes mellitus y trataré de explicar por qué. Vamos a explicarlo bien. Vamos a ver, diabetes significa orinar mucho. Eso es lo que significa diabetes. Mellitus viene de la palabra miel, por tanto es orina con mucho azúcar. ¿Por qué? Porque si el páncreas no funciona bien, no tiene insulina suficiente, no mete la glucosa de los alimentos en las células, entonces esa glucosa, ese azúcar va circulando por la sangre hasta que se elimina por la orina. Y ese azúcar aumentado en sangre es el que provoca las alteraciones en la retina, en los riñones, en los dedos de los pies, en la impotencia o distinción sexual, el infarto de miocardio, el infarto cerebral. Son enfermedades muy importantes, pero como consecuencia de que no controlamos la diabetes, como consecuencia de que no nos hacemos esto que viene aquí en esta imagen que nos han preparado. Que este es el análisis que le he recomendado yo ahora a Mase, ¿verdad? Fíjate, un pinchacito mínimo, minúsculo, y ese aparatito nos puede decir... Cualquiera puede solicitar que le hagan esa prueba, en su centro de salud o en su centro de trabajo. Esto te lo hacen hasta en las farmacias. ¿Sí? Y además, también te lo puede hacer tu amigo o tu vecino que es diabético y que tiene un aparatito como este, porque el diabético se hace esto, no tiene que ir al hospital o a la ambulatoria a controlarse. Él mismo aprende con la educación diabetológica que le damos los profesionales sanitarios, especialmente los profesionales de enfermería en los centros de salud y en los hospitales, y les enseñamos a pincharse en el dedito y a hacerse ese análisis para ver cómo tiene el azúcar a las 7 de la tarde y si es necesario, pues ponerse más o menos insulina. Ah, claro. Eso te iba a preguntar, ¿a qué hora hay que hacer esa prueba? Vemos ahora las siguientes imágenes que nos tienen preparadas de la realización simplemente para que reconozcan ustedes los síntomas. Es una persona que orina con mucha frecuencia como consecuencia de que tiene mucho azúcar en la sangre y ese azúcar en nuestro cuerpo es inteligentísimo. Tiene que eliminarlo. Hay que eliminarlo de alguna manera, claro. Todo lo que nos sobra nos lo eliminamos. Pero como pierdo mucha orina, con la orina pierdo mucho agua, voy a tener mucha sed, voy a beber mucho. Pero además como me falta el azúcar dentro de las células, me encuentro cansado, fatigado y no tengo energía porque me falta ese azúcar. Aunque me esté comiendo un chuletón, no entra el azúcar en la célula porque no tengo insulina. Y como consecuencia de ello, voy perdiendo peso. Por lo tanto, una persona que pierde peso, que está cansada, que bebe mucho agua, que además orina, que debe ir al médico. Todos esos síntomas juntos. Pero Jesús, hay una cosa que nos llamó la atención y es que llegamos a leer algunas informaciones que decían que se podía curar definitivamente la diabetes. ¿Esto es así? Esto es así. Esto es así con matices. A ver, a ver, a ver. Los problemas que hemos visto, la falta de energía, la pérdida de peso, que se orine mucho o que se beba mucho agua, tenemos casi casi la situación controlada. Vemos la siguiente imagen con respecto a la pregunta que tú haces. ¿Por qué? Porque ha salido publicado en la BBC que logran eliminar la diabetes tipo 2 con una dieta de 600 calorías. Esto es una barbaridad, señores. Esto es un trabajo científico. Lo verdad es que los trabajos científicos a veces se salen de la ciencia y llegan a los medios de comunicación. Porque evidentemente esto fue en la BBC, vemos la siguiente y aparece también esa noticia en un periódico nacional. Dieta baja en calorías para curar la diabetes tipo 2. Digo que es una barbaridad porque si ciertas calorías yo no les recomiendo que ustedes sigan esa dieta, evidentemente. Eso se hace con determinados tipos de personas con diabetes, ¿verdad? Y entonces, por tanto, no lo hagan ustedes. Bueno, recibís un teletipo hoy, hablaremos más de la diabetes si os parece, porque como siempre nos quedamos sin tiempo. Yo traía hoy aquí un librito, de lo cual hablaremos otro día, porque el mensaje positivo de hoy, señores, es que la diabetes se puede prevenir. Claro, que sí, vamos a quedarnos con un mensaje positivo. Evitando el sobrepeso y la obesidad. Porque en el teletipo que tú decías, ¿verdad? Sí, es que estábamos comentando, claro, están saliendo muchas informaciones, muchos datos y, bueno, lo decía Mercedes al empezar, que, bueno, nos dicen que esta diabetes puede afectar a la mitad de la población en el 2050. Eso sería lo que sea negativo, me decía Chema, good news, no news, es decir, la buena noticia nunca es noticia. Bueno, la mala noticia, sí, en el 2050, la mitad seremos diabéticos y en el 3000 todos calvos, le diría yo. Pero en el 2050 podríamos evitar ser diabéticos si controlamos el sobrepeso y la obesidad. O sea, que hay que prevenir eso. Claro. Me dicen que me vaya, pero... Si vente para acá, que yo tengo aquí una cosa, un dolor... Jesús, mira, Mercedes, vente para hacer una consulta. Y aquí, en directo, voy a hacer la consulta. Bueno, yo, pero mientras voy despidiendo, ¿eh? Bueno, diles que hablaremos del dolor de espalda de tu época. Que hablamos del dolor de espalda, que la consulta tuya tiene que ver con esto. Bueno, que lo dejamos aquí. Mañana volvemos a las nueve y media, como siempre. Gracias por estar ahí. Estamos sanos, que yo creo que sí, hasta mañana. Feliz lunes. Aquí.